Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En la narración de este choque, un servidor, Carlos Martínez. Y para el análisis técnico, tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos. ¡Gol! 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 Comienza el encuentro. Vanega. Examina las opciones. Sarabia. Sergio Escudero. Sarabia. ¡Carabia! ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Ota por jugarla más allá del centro del campo. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Vanega. Balón para arriba. Franco Vázquez. Sergio Escudero. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Ha cortado de envío! El Zar. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. ¡Gran juego de toque! Peabu vuelca el juego a la banda derecha. Tito la controla y tiene espacio. ¡Intenta la genialidad! ¡No se han entendido muy bien en esta ocasión! Y busca jugar con la línea de ataque. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. ¡Remata de cabeza! ¡Ha fallado pero por muy poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡Qué buen balón adelante! ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! ¡Llega la pasión! Andrabat. Siobas. Peabu. Aprovecha el hueco en esa banda. La recibe. Andrabat. ¡Un envío profundo! ¡Llega la pasión! Recibe el balón A ver que inventa ahora Tiene que probar algo distinto para llegar arriba La ha dirigido de maravilla Prueba el disparo Se ha ido por poco Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mi que tiene que estar satisfecho El Sevilla trata de crear juego Franco Vázquez Está siendo una jugada demasiado larga quizás Quiere zafarse de la defensa Y llegamos al final de la primera parte Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Arranca ya el segundo tiempo Sevilla debe de alegrarse con el juego que están desplegando sin duda Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70 Ahí ya si me parece a mi que el público se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica El Sevilla trata de buscar esa chispa Un corte providencial Un corte providencial Retrasan el balón y vuelven a empezar Y abre la banda Y abre la banda El zaf Manega Balón arriba Eleva el balón con gran clase Busca el remate Va a poder rematar Gol Balón adentro Ese tanto subirá al marcador Y estrenan el marcador de este encuentro Un remate de Pícaro al rechace El delantero ha demostrado una cosa importante Los reflejos Qué importantes son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez Y ha metido gol El delantero ha demostrado una cosa importante Ahí tenemos la sustitución Parece que el entrenador, la verdad Busca muchos más recursos ofensivos Y se rompió el candado 1-0 Bueno, ya van 1-0 Y en mi opinión, te digo una cosa Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Vuelca hacia la derecha Para no tener que insistir en ese tipo de jugada Justo No le queda otra que apretar Eso es Recuperan la pelota La controla José Naranjo Busca destino El zar Sergio Escudero Llega y se la lleva de calle Pasan a la alternativa Pelotazo en largo Esta es muy clara Llega la ocasión Andrabad Examina las opciones Solo quedan 15 para el final El Leganés trata de crear juego Buena salida Andrabad Balón arriba Luis Muriel Que ya se ha hecho notar en el encuentro No hay duda De que a este hombre lo tienen en el punto de mira Por algo lo llaman el jugador en punta Si dejas campar por donde no debes Te va a hacer daño seguro Hay cambio por parte de los dos equipos Fue la rima que llevaba Es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico El Leganés trata de crear juego El Zar La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final El Zar abre el campo ¿Y ahora qué? Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Y de esta manera concluye el partido de hoy ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol Vale su peso en oro Les ha costado meterse en el partido Y al final ha habido...